Ya está en la ciudad la embarcación que se va a dedicar a efectuar una investigación exhaustiva en tercera dimensión para poder conocer si en el país hay petróleo en aguas en esta zona del país. Ya está en Buenaventura el barco sísmico el cual hará las investigaciones necesarias en el lecho marino del Pacífico colombiano para determinar si en esta zona hay yacimientos de petróleo. En dos meses se podrían dar los resultados de esta exploración. A las 06 llegó el buque sísmico, es un buque de bandera de Noruega, un buque totalmente especializado para hacer una radiografía debajo de la tierra, 3D, donde podemos determinar qué tipo de formación geológica hay para saber si hay posibilidades o no de encontrar petróleo. La tecnología con la que cuenta el buque permite revisar una investigación exhaustiva de la zona para la cual se ha dividido en un cuadrante. El buque de sísmica cuenta con 10 cables de 8 kilómetros cada uno, los cuales mandan unas señales al fondo del mar y con las señales que se reciban del fondo del mar pueden hacer un mapa subterráneo de lo que se encuentra debajo de la tierra. Esta es la segunda fase del proyecto de exploración. Antes ya se había hecho uno hace un año en una zona más amplia realizada en dos dimensiones. En esa época se estableció que en un sector a 18 kilómetros de Buenaventura podrían haber yacimientos petrolíferos. ¡Gracias!